Hay un dicho, el primer amor nunca se olvida, dígalo Aunque estés en otros brazos, siempre te acordarás de mi Cántalo, Valdor Runal Aunque ha pasado ya tantos años de amor Siempre estarás en mi, siempre amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, te recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no se olvida Los latinos, otra vez En Queens, Nueva York Estrellita Yureli Y su padre, Ángel y la Buda Escúchalo, hermano latino Aunque ha pasado ya tantos años de amor Siempre estarás en mi, siempre amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, te recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no se olvida Primer amor, primer amor No se olvida, no se olvida Primer amor, primer amor No se olvida, no se olvida No se olvida, no se olvida Gracias.